Estás dando manotazos de ahogado, Nicolás. ¿Cómo quieres que te crea que esa chica es la que te acosa si yo misma los acabo de ver solos y tú tomándola de la mano? ¿Qué crees, que soy tonta? Con razón, reina, fue a tu casa, pues. Estás jugando con las dos. No, señora Charon, es así. Sé que resulta difícil de creer, pero... Desde que Grace le tiró el helado de la cabeza a Shirley, ella comenzó a acosarme. Intentó besarme. Bueno, está bien, sí, me besó. Pero yo la aparté. ¿Y cómo te sentiste tan acosado? ¿Vas a buscarla y la tomas de la mano? No, 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 yo solamente fui para decirle que no podemos ser amigos. Que se aleje de mí porque yo estoy bien con Grace. Shirley se puso triste, a mí me dio lástima y le tomé la mano. Sé que fue tonto de mi parte. Pero, señora Charon, déjeme decirle, yo no creo que Shirley sea una mala chica. Creo que está confundido o tiene algún resentimiento con Grace. Ahora eres psicólogo. Le juro que yo no he tenido nada con Shirley. ¿Cómo cree que sería capaz de hacerle algo así a Grace? Sería suicida de mi parte. Yo no sé qué pensar, Nicolás. Créame, por favor. Yo no he tenido y no he intentado absolutamente nada con Shirley. Al contrario, lo único que quiero es que las cosas con Grace estén bien. Y ahora que estamos en la iglesia, se lo juro por Dios. No jures en vano. No es en vano. No estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. Está bien. Yo no le voy a decir nada a Grace. Gracias. Pero si lo que me dices es cierto, tú mismo vas a ir y se lo vas a contar. Porque o se lo dices tú o se lo digo yo. Está bien. Está bien. Voy a hablar con Grace. ¿Qué pasa, Charito? Ay, Gladys. Si te contara. No me digas por el Raúl, ¿y? No. No, entonces... Esa familia Pachas nunca debe llegar a las lomas. No me digas. La reina Pachas sigue coqueteando el Raúl, ¿y? Claro. Como no pudo con mi Nachito... No, no se trata de reino. Bueno, entonces... Se trata de Shirley. Según Nicolás... Se le está insinuando. ¿Qué?